Alguien chamosos que chungo pichus chimpari mungo caicanelman y maina ya casan kichis lagtamasis no haba leje ya casan, kankunaya chan kichin ya que espanyan lagtaman tapacha parlarim saikichis. No gaipa suti imagi. Kunandia kawariko sun uktakirarita, santa prusmata, imarego kunandia watan. Kunandia paikuna juntanko iskai pachat chungka uknioju watasta juntanko. Entons chaichareus kaitakirari uyarikus. Xantaps kuna parlari sajra castellano gallupis dunama xinchista. Hola gente como están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden y disfruten con nosotros. Hoy vamos a festejar el día de Santa Cruz. Hoy cumple 211 años los de Santa Cruz. Mis felicitaciones para todos los cruceños y también para aquellas personas que se han trasladado de otros departamentos y de otras partes de Bolivia a Santa Cruz que ya también forman de Santa Cruz y espero que también festejen ellos a Santa Cruz. Hoy vamos a escuchar un taquirari y quiero leérselos un poquito de qué es un taquirari así para que conozcan un poquito del folclore de Santa Cruz. Entonces voy a leer una pequeña biografía de taquirari que encontré en Wikipedia y espero que les guste. que les guste. A ver, taquirari. El taquirari es un ritmo musical folclórico de una danza de Bolivia característico de la mayor parte de los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, en la zona oriental del país. Gilberto Rojas Enrique fue el compositor boliviano que expandió el taquirari no solo en el oriente boliviano sino en que no solo en el oriente boliviano. El tajajajajaja compuso la tarijeña, tarijeños, luna, chapaca y cuaderno. Entonces, vamos a ver el taquirari. Ya les he resumido un poquito y aquellos que quieran conocer un poquito más o profundizar más del taquirari pues pueden ir a wikipedia y buscar lo que es el taquirari, ¿no? Ahora vamos a ir al show Narigón porque de Narigón Showes, ¿no? Es porque ahí me parece que este señor de Gilberto Rojas o es otro autor, no me acuerdo en sí, quien va a tocar una canción, un taquirari. Es por eso que les he traído la biografía de taquirari. Entonces, iremos a ver el vídeo. Me he equivocado, no es Gilberto Rojas quien va a cantar, perdón. Va a cantar César Espada bajo un mismo cielo. El de Narigón Show es el nombre de este programa. En quechua sería Zengazapa, el narigón. Entonces, Zengazapa caoaricusum. Un nuevo regalo para Santa Cruz de la mano de un creador que ya todos conocemos. El maestro César Espada, el mismo hombre que creó Niña Camba. Hoy nos trae en carácter de estreno nacional un hermoso taquirari que suena a tierra colorada, carreta jalada por bueyes y sabe al locro carretero. Él lo llamó bajo un mismo cielo porque habla de esa magia que se produce en Santa Cruz cuando el amor nace en esa mirada que se cruza cuando se miran un hombre de occidente con una mujer del oriente. El resultado, el resultado, perdón, es este taquirari tradicional titulado bajo un mismo cielo. Qué bien. Felicidades Santa Cruz. Del altiplano me fui buscando el calor, buscando el amor. Allá en el oriente encontré una flor que me cautivó y me enamoré. Cuando la vi por primera vez le pregunté qué te llamas pues. Ella me dijo de dónde supuso, soy del altiplano, yo le contesté. Con una sonrisa me dijo, vení, toca tu guitarra, canta para mí. Aprendí chovenas, canto, taquirai. Ella baila guay, yo le guay, yo también. Bajo el mismo cielo nacimos los dos. Como la cantusta, como el patucuz. Dignitas costumbres, distinta región. Unidos por siempre por un gran amor. Amén. Qué hermosa la canción, ¿no? Eso es lo que quisiera que entiendan todos los de Bolivia. Estamos bajo un mismo cielo. No hay diferencias. Y como ven, el amor une ciudades, países. No hay fronteras. Es lo que yo siempre digo. La canción y el amor no sabe de fronteras. Y eso debíamos nosotros también aprender, ¿no? No, 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 no. El ritmo de que llegue. Entonces, no, 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 no. Él no, 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 no. No, 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 no... Lo hagas mucho más con visita. Lo lo hagas mucho más. Entonces, a veces, vos, no obvejas conocer como appli, O si no, orientrek. Santa Cruz. Entonces, no, 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 no. Entonces, vi면... reliefamos incluso algunos pu�os que no esqurlaremos. Entonces, cabal u María prix amonde. A hice la mañana. ¡Fuerza, cabrón! ¡Fuerza, mi camina! En la mesa En la mesa y cuñapé, la salteña y el chivé En los gritos, carreteros, chicharrón y frícate Como el churro, como yuca, el picante y el macao El chairito, la pataca y la sopita de maní Todos los platos, ¿no? Casi todos, no todos diré, casi todos mencionan De cómo las tradiciones de dos diferentes culturas se mezclan Y cómo se combina y comparten todo eso Eso está bien Cosa, Pachana, yacta más y me interesa De aquí, casi todos los niños Y nosotras, los niños, los niños Y nosotras, los niños Cosa, Pachana, y me interesa Compartiendo con nosotros Cosa, César Bajo el mismo cielo nacimos los dos Como la canta, como el patucú Lista, costumbre y linda reacción Unidos por el cielo, por un gran amor ¡Qué barbaridad, señoras y señores! El maestro César Espada, el de Darío en Show con otro regalo más ¿Cuántos regalos ya tiene Santa Cruz, maestro? Muchísimas gracias, Ronico Cuando hay corazón, cuando hay amor, se crea Usted tiene corazón cruceño ya Sí, pues yo siempre le digo que yo soy el más camba de los collas Me encanta esa frase A ver cómo se ve César Espada con un sombrerito de Sao Mirá ese maestro que nos ha regalado De los creadores de Niña Camba Que por cierto, para mí Niña Camba muchos dicen que es el segundo himno El primero vendría a ser como que el Viva Santa Cruz Para mí Niña Camba, particularmente, el primero es Niña Camba porque ha sido cantado por artistas internacionales Entonces, un aplauso para usted, mi querido César Por este nuevo regalito Muchas gracias Bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo Habla de esa integración Que es verdad Que gente del occidente no se enamora de una bella oriental, Camba ¡Es verdad! Y al revés también Y al revés también Por supuesto Aquí no tiene un familiar que está Que puede ser nacido en el oriente Enamora, se casan y viven con gente del occidente Integración total Sombrerito Sí señor O, Charanguito Del altiplano Char, mira Mira esa poción de linda Gracias de verdad por este detalle La tamborita también Gracias Mira el maestro Son piropeadorísimos A ver, un piropo así rapidito ¿Cómo se piropea, digamos, alguna mujer cruceña? Elegantemente ¿Por qué me mira así? No, cambita, corazón de palta Aquí está el camba que le hace palta ¡Epa! Se sabe uno a usted Porque este es romántico, empedernido No sé si lo podemos ver ahí Sí, venite por acá Mira Yo me subí por un naranjo Me bajé por un limón ¿Cómo quieren que la piropea de la de Santa Cruz? Y aquí está el de Maribón ¡Bien! Me encanta Me encanta Muchas gracias al maestro César Al maestro Rodríguez Y acá el maestro que nos ha interpretado Señoras y señores Nuevo taquilar y regalito Y lo tenían que hacer en este programa Regalito a Santa Cruz de la Sierra Gracias Miguel y don César Gracias, amigo Muchas gracias Es un placer tenerlo ¡Ay, qué bien! Espero que les haya gustado El próximo vídeo vamos a disfrutar Ya sabes Mi Santa Cruz de la Sierra Felicidades Santa Cruz Espero que lo disfruten Todos los cruceños ¿Qué más puedo decir? Espero que al año Ya tenga yo Suscriptores de Santa Cruz O por lo menos Gente que quiera Oír algo de Santa Cruz Pero bueno Nosotros festejamos como bolivianos Todos los departamentos De nuestra yard Eso es el deber De un boliviano Bueno, sin más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Que hay que más allá Que hay que hacer un llanto más Y es que no hay que ir a Santa Cruz O sea, está aquí Santa Cruz Pero no hay que ir a los bolivianos No hay que ir a los bolivianos Porque Santa Cruz O sea, la gente Ya no hay que ir a los bolivianos Bien, hay que ir a los bolivianos Aquí en Santa Cruz Pero no hay que ir a los casos Cuando te la parlo Entonces los chicos No hay que ir a los vídeos Y luego Más que ir a los próximos vídeos Ya no hay que ir A los próximos vídeos Gracias.